Perfecto amor del cielo descendiendo Por ti, Señor, enviado a este hogar Por este don tan noble y venturosa Las gracias hoy ven y mosteada Perfecto amor, oh Dios, tu don gratuito Sea abundante desde aguas olas Sagrado amor que sea para siempre Fuente de gozo, esperanza y paz Perfecto amor que más desea el alma De bendiciones que mostrando yo Amor que sanse de tu amor la gloria Y te perdone por la eternidad ¿Vale será? ¡Gracias por ver! Gracias.